Siete de cada diez mujeres sufren de violencia familiar y en las zonas rurales se indica que estos casos son naturalizados y visibilizados, por ello se busca que la justicia llegue hasta las comunidades alejadas. Hoy se presentó y reconoció la ruta y protocolo de prevención, atención y protección en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar desde los juzgados de paz en el distrito de Tapo, de la provincia de Tarma. La ruta que hemos presentado en realidad es una ruta desde las comunidades, desde las zonas alejadas, zonas rurales, de muchas maneras acceden a la justicia desde los juzgados de paz, muchas veces son detectadas por las instituciones educativas, asimismo también las autoridades de las comunidades como alcaldes de anexos, presidentes comunales, también son los que detectan los casos y directamente con el teniente gobernador, es el encargado de derivarlo al distrito donde hay un juez de paz para que pueda también apoyar a estas personas, directamente comunica al subprefecto y el subprefecto directamente al juzgado para poder citar, llamar, dictar las medidas preventivas correspondientes, hacer la audiencia y también ver el tema de la sanción y de la recuperación de las personas que acceden a la justicia. Los casos de violencia fueron encontrados dentro de las escuelas y por parte de las autoridades. Según Miguel González, gestor local de la Estrategia Rural de Tapu, detalla que los jueces de paz están capacitados y sensibilizados para administrar justicia. Nosotros como Ministerio de la Mujer no participamos dentro de esta ruta, quienes están fortalecidos, sensibilizados y hacen el ejercicio de sus funciones son las autoridades comunales, desde un juez de paz, que es cierto que está reconocido por la Corte Superior de Justicia de Junín, pero también está elegido por la comunidad. La comunidad es, en este caso, un comunero, el que es un juez de paz, que conoce la realidad, la cultura de la zona, habla el idioma también de la zona, y ya fortalecido, ellos administran justicia también, de acuerdo a su leal saber y entender. Entonces, por ese tema nosotros no tenemos mucho inconveniente y esta ruta en realidad les va a ayudar y facilitar a ellos para que puedan hacer una adecuada administración de la justicia en las zonas rurales y tantas personas que no pueden acceder a un distrito puedan acceder no solamente a un tema de acceso a la justicia, sino también a una recuperación, que es lo más importante y que también nosotros lo vamos viendo. El mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres se registró en el año 2018, teniendo 61 casos de mujeres, de las cuales el 71% sufrió de violencia psicológica y algunas de agresiones leves. Además, se detalló que las personas que fueron agredidas en base a un delito fueron denunciados y realizan aún el seguimiento pertinente. Sí, en realidad ahora se ha un poco aprobado y refrendado esta ruta que ya la hemos validado con los casos que se vienen dando en el distrito de Tapo. Ahora el compromiso es poder capacitar a todos los jueces de paz que estén sensibilizados y también capacitados en el tema de la administración de la justicia que puedan ellos llevar una audiencia adecuada. Así mismo el compromiso también de las demás instituciones como es la fiscalía, la policía, que siempre viene apoyando también estas actividades, que muchas veces hemos dejado de lado el trabajo del juez de paz. Sin embargo, esta norma permite que ellos accedan, hace mucho más viable el acceso a la justicia en zonas rurales y también un poco hace que tantos casos de violencia psicológica que deberían ser resueltos en zona ya no lleguen hasta la provincia y terminen archivándose, sino que pueden llegar a un buen puerto tanto de justicia como de recuperación. Es el compromiso de todas las instituciones que trabajamos, desde salud, la PNP, Fiscalía, la Corte Superior de Justicia de Junín, el Ministerio de la Mujer que venimos impulsando también desde hace ya cinco años este proyecto. Esperemos que se pueda masificar en otros lugares y también puedan acceder desde sus espacios, puedan ser atendidos de manera rápida e inmediata. Gracias.